¡Hola America! Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Ya estamos en otro viernes, así que otra receta. Hoy les traemos lasaña de vegetales casera, que está increíble. Ya van a ver cómo queda. Es súper rica y súper fácil, así que espero que lo hagan. Y nada, les vamos a enseñar también la pasta casera para la lasaña, si quieren la pueden comprar. Sí, está bueno que se animen a hacer la masa, la salsa, como que quede bien casero y también puedan ver cómo ustedes pueden crear eso, o sea, es muy lindo. Así que nada, pasamos a la receta, vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar haciendo la masa. Colocamos 300 gramos de sémola, una cucharadita de sal y una cucharada de aceite. Ahora vamos a ir agregando agua de a poco y vamos a ir mezclando. Agréguenle de a poco el agua, así no se pasan. La idea es que quede una masa lisa y que no se pegue en la mesada. Vamos mezclando y amasando con la mano y una vez que está todo bien integrado, lo volcamos en la mesada con un poco de harina. Amasamos bien hasta que quede lisa. Una vez terminada la masa la vamos a guardar en un recipiente hermético y la vamos a dejar reposar media hora mientras preparamos todo lo demás. Mientras descansa la masa vamos a hacer la salsa. Comenzamos cortando la cebolla en cubitos. Ahora vamos a cortar el morrón. Lo limpiamos bien, le sacamos todas las semillas y la parte blanca. Lo cortamos también en cubitos chicos. Ahora vamos a picar ajo. En este caso usamos dos dientes de ajo. Ustedes pueden usar más o menos, lo que prefieran. Y vamos a picar cebolla verdeo. Ahora vamos a hidratar una taza de soja texturizada. Le colocamos dos tazas de agua hirviendo. Nosotros le pusimos un poco de comino y lo mezclamos bien. Esto lo vamos a dejar reposando 15 a 20 minutos mientras preparamos la salsa. Colocamos en una olla aceite y todos los vegetales que picamos anteriormente. Mezclamos bien. Un poco de sal a gusto. Y azúcar. Mezclamos. Ahora vamos a condimentar. Le agregamos un poco de pimentón, ajo en polvo y un poco de salsa de soja. Y si tienen algún otro condimento también le pueden agregar. Lo vamos a remover bien y lo vamos a cuidar de que no se queme. Esto lo vamos a cocinar por unos minutos hasta que esté todo bien caramelizado. Vamos a agregar la salsa de tomate. Vamos a cocinar esto por unos minutos y le vamos a agregar la soja que hidratamos anteriormente. Mezclamos bien y seguimos cocinando por unos minutos más. Ahora vamos a cortar un zucchini. Le cortamos las puntas y con un pelapapas vamos a cortar láminas. Seguimos con la berenjena. Lo vamos a cortar en rodajas finas. Por último vamos a cocinar las berenjenas. Colocamos un poco de aceite en el sartén y las cocinamos a fuego medio. Ahora las vamos a condimentar. Nosotros le pusimos un poco de sal, pimentón y tomillo. Cuando estén doradas las vamos a dar vuelta y las vamos a condimentar por el otro lado. Este proceso lo vamos a repetir con todas las berenjenas. Ya pasó media hora y nuestra masa está relajada. La colocamos en la mesada y la cortamos a la mitad. Con la ayuda del palote la vamos a estirar bien. En nuestro caso lo vamos a hacer con la pasta linda pero si ustedes no tienen lo pueden hacer a mano. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar la masa en rectángulos. Ahora vamos a cocinar la masa en agua hirviendo por unos 2 minutos. Una vez pasados los 2 minutos retiramos la pasta y la colocamos en agua fría para cortar la cocción. Por último las vamos a colar y les van a quedar así. Ya tenemos todo listo y vamos a comenzar a armar la lasaña. Comenzamos colocando en la base una capa de pasta. Y ahora le vamos a agregar salsa. Vamos a agregar una capa de zucchini. Vamos a agregar una capa de zucchini. Seguimos con otra capa de masa. Y más salsa. Vamos a agregar una capa de berenjena asada. Y espinaca fresca. Por último la última capa de masa. Más salsa. Nosotros le agregamos este queso de papa que ya teníamos preparado. Si les gustaría que subamos la receta nos dejan en los comentarios. Le agregamos un poco de orégano. Y así queda nuestra lasaña. Miren lo hermosa que es. La vamos a llevar al horno por unos 30 minutos hasta que gratine. Una vez que sale del horno ya está lista para disfrutar. Miren la pinta que tiene eso. Bueno breakers, esperamos que les haya gustado la receta. A nosotros nos encantó. Quedó increíble, no nos digan que no. Y hace rato que no las cocinábamos. Así que parece que las vamos a hacer más seguido. Porque queda súper rita. Y también si la hacen y no tienen algún ingrediente. O no consiguen alguno. Anímense a probar también con lo que tienen en casa. También de eso se trata la cocina. De ir jugando ahí con lo que uno tiene. Si la hacen, etiquétennos en Instagram. Que se lo dejamos en la descripción. Y en los comentarios pueden seguir dejando las recetas que les gustaría que subamos. Vamos a estar subiendo todos los viernes. Así que bueno. Nada, muchas gracias por ver y estar acá en el canal. Y nos vemos la semana que viene con otra receta. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!